Como principio para el virus de la rabia, fue la primera enfermedad para la que se desarrolló una vacuna y esta vacuna la descubrió Luis Pasteur en 1881, donde encontró que el veneno de la rabia se iba a poder obtener a partir de los extractos pulverizados de lo que venía siendo cerebro y médula espinal de animales infectados. Este descubrimiento fue crucial ya que por pases recibos del virus en conejos se iba a poder obtener finalmente un extracto que iba a contener una versión del virus con un breve periodo de incubación de 5 a 7 días. El virus contenido en este extracto iba a ser el adecuado para la formulación de esta vacuna. Este virus va a causar miles de muertes cada año, principalmente en Asia y en África. También tenemos como dato que el 40% de las personas que más se sospecha que padecen rabia van a ser los niños menores de 15 años. Y tenemos que el 28 de septiembre se va a celebrar el Día Mundial contra la Rabia ya que en esta fecha se va a conmemorar el aniversario luctuoso de Luis Pasteur. La abreviatura que tendremos para este virus será R-A-B-U-B. Este virus se va a encontrar dentro de la familia Raptoviridae y el género Lysavirus. Dentro de la clasificación de Baltimore, este virus va a pertenecer en el grupo 5 que va a ser el virus ARN monocatenario negativo. Dentro de la estructura de este virus tenemos una forma característica de bala que va a tener un tamaño de 100 a 430 nanómetros de longitud y 45 a 100 nanómetros de diámetro. Dentro de la superficie del virus va a consistir en una envoltura que va a ser de doble capa lipídica que se va a derivar principalmente de la célula hospedadora donde se van a insertar estas estructuras llamadas espículas. La envoltura va a encerrar a lo que va a ser una núcleo cápside helicoidal infecciosa de 30 a 35 vueltas. Dentro del genoma de este virus vamos a tener que estar constituido por una única molécula de RNA no segmentado de polaridad negativa que va a ser de aproximadamente 12.000 nucleótidos. El RNA va a codificar 5 proteínas. Primero tenemos lo que será la proteína N que va a ser el componente principal de la núcleo cápside. Tenemos lo que va a ser la fosfoproteína P. La proteína de la matriz que esta va a estar ubicada por fuera de la núcleo cápside y en la superficie interna de la envoltura. Tenemos también la glicoproteína G que van a ser las espículas que se van a insertar en la envoltura y la proteína I que va a ser la polimerasa viral RNA dependiente. Tenemos también que las proteínas N, P, E, I constituyen la núcleo cápside. Tendremos que el virus de la rabia es neurotrópico. Esto quiere decir que va a entrar a los nervios usando parcialmente el receptor de acetilcovina pero también este virus va a poder infectar a lo que van a ser las células ACHR negativas que estas vendrían siendo los anticuerpos dirigidos contra el receptor de acetilcovina lo que va a sugerir que la penetración en el nervio va a utilizar otros receptores. Hablando del lado de in vitro, tenemos que el virus de la rabia va a ser moderadamente citopático. Dentro de las proteínas de adhesión viral y receptores tenemos que los gangliocidos y fosfolípidos son los que se han hallado evidencia sobre la participación en la absorción del virus de la rabia y adicionalmente hay datos experimentales sobre la participación del receptor nicotínico de acetilcolina y además tendremos lo que va a ser la molécula de adhesión celular neural y el receptor de baja afinidad para neurotrofinas. Metiéndonos al tema de los hospederos, para este virus tendremos dos clasificaciones que la primera va a ser la rabia urbana y la segunda vamos a tener lo que va a ser la rabia silvestre. Dentro de la rabia urbana tendremos todos los animales domésticos, por ejemplo el caballo, el cerdo, la vaca, el gato, el perro y dentro de la clasificación de la rabia silvestre tendremos todos los animales salvajes que vendrían siendo los zorrillos, los lobos, los mapaches. Dentro del ciclo replicativo de este virus vamos a tener el desarrollo secuencial de dos eventos. El primero va a ser la síntesis del RNA de polaridad positiva de idéntica longitud que el genoma viral cuya secuencia va a ser complementaria a este. Como segundo evento vamos a tener lo que es la síntesis de cadenas negativas utilizando como templado a las cadenas positivas. Todas estas cadenas van a ser incorporadas a la progenia viral que se van a ensamblar en el citoplasma. La proteína G va a estar sintetizada y va a ser transportada luego de su glicosilación hacia la membrana celular donde va a quedar anclada a través de su extremo carboxilo en la bicapa lipídica. Finalmente vamos a tener que las nucleocapsides van a migrar hacia estas áreas modificadas donde se van a poder distribuir a través de las cuales van a poder brotar. En este proceso de brotación vamos a tener que la glicoproteína G y los lípidos de la membrana van a envolver a lo que va a ser la nucleocapside y al final la proteína M va a ser incorporada al virión inmediatamente antes de la brotación del mismo. Dentro de la patogenia tendremos que el virus rábico va a penetrar en el organismo mediante la inoculación de saliva infectada a través de mordeduras o heridas preexistentes o bien rasguños, aunque también puede hacerse a través de las mucosas. Se ha detectado la interacción de la proteína G viral con el receptor nicotínico de acetilcolina. También tenemos que la proteína G va a influir en el neurotropismo viral como ya les había comentado en el tema de tropismo. Tendremos que cuando los anticuerpos generados por la vacuna no eliminen la infección el virus va a penetrar en el sistema nervioso periférico por los usos neuromusculares para llegar así en forma centrípeta a todo el organismo principalmente en el sistema nervioso central y las glándulas salivales. La principal enfermedad que va a causar este virus va a ser la inflamación del encéfalo y cómo pasa esto es que el virus se va a transmitir a través de la saliva de un animal infectado una vez que el animal te muerde o te rasguña. Desde el punto de entrada el virus de la rabia va a bajar por todos los nervios hasta la médula espinal y al encéfalo donde este va a proliferar. Desde allí va a bajar a lo largo de otros nervios hasta las glándulas salivales y la saliva. Si este virus de la rabia alcanza lo que va a ser la médula espinal y el encéfalo la rabia casi siempre es mortal. Sin embargo el virus tarda como mínimo 10 días aunque normalmente pues puede tardar entre 30 a 50 días en llegar al cerebro pero este tiempo pues depende mucho de la localización donde el animal infectado te mordió. Como principales síntomas o como primeros síntomas de la rabia tenemos que van a ser muy similares a los de la gripa que van a ser como debilidad o malestar general, fiebre o dolor de cabeza. También esta puede provocar lo que va a ser el malestar o la sensación de punzadas o picazón en el sitio donde fue la mordedora y pues todos estos síntomas pueden durar varios días. También tenemos síntomas que progresan o que son un poco más graves que vamos a tener lo que va a ser la disfunción cerebral, la ansiedad, la confusión y la agitación. A medida que pueda avanzar la enfermedad la persona también pues puede presentar lo que van a ser delirios o comportamientos anormales, alucinaciones, hidrofobia que este va a ser el temor al agua. Dentro del diagnóstico para la identificación de este virus tenemos que pues en los animales la rabia se va a diagnosticar mediante la prueba de tensión directa de anticuerpos fluorescentes en la que pues se van a buscar lo que van a ser los antígenos virales de la rabia en el tejido cerebral. Aquí podemos observar mediante los resultados que vamos a tener como resultado positivo es que cuando los antígenos se van a teñir de un color fluorescente verde y una muestra negativa cuando los antígenos no se teñen de ningún color. Tenemos que este virus va a ocurrir principalmente en comunidades rurales aisladas donde pues no se toma ninguna medida de higiene para prevenir la transmisión de esta enfermedad que va a ser de los perros a los humanos. Como tenemos en la imagen del lado izquierdo tenemos los casos reportados de perros que va desde el 2013 al 2020, tenemos que en el 2015 hubo 8 casos reportados y en el 2018 tendremos 7 casos. Del lado derecho tendremos los porcentajes de casos reportados de murciélagos con un 82% y lo que van a ser los bovinos y equinos con un 12%. En esta imagen podemos observar lo que va a ser un corte del encéfalo que aquí donde está apuntando la flecha va a ser lo que va a ser un cuerpo de negri que son inclusiones citoplasmáticas presentes en las neuronas infectadas por este virus de la rabia que van a contener viriones, proteínas y ARN. Dentro del tratamiento para este virus o esta enfermedad tenemos lo que va a ser la profilaxis post-exposición que va a consistir en una dosis de un concentrado de inmunoglobulinas antirábicas humanas y obviamente también tendremos lo que va a ser la vacuna contra la rabia que esta se tiene que poner el mismo día de cuando se expuso a la mordedura. Luego se recibirán otras dosis de la vacuna los días 3, 7 y 14. Hablando un poco sobre la vacuna, ya sabemos con anterioridad como ya había mencionado que Luis Pastero fue el primero en crear esta vacuna antirábica utilizando conejos infectados con esta enfermedad. Actualmente la vacuna frente a la rabia contiene virus inactivados que han sido cultivados en huevos embrionados o en cultivos celulares de pollo o de pato que pueden contener pues albumina humana.